Cada que te vi frente al espejo Tocar con rubor, con rubor tu cara Cada que te vi, mujer simple, sencilla Volvías del pueblo con tu bolso de compra Cada que te vi, la bóveda celeste La de mi mente, a su infinito puso Puso otra estrella Amar tanto, te vuelve egoísta Y posesivo, temes de arranque Ese precioso Y avaro yo, yo fuera Tu bien máximo Ya que la euforia La atemperó el diario Abandoné Exigir sin barreras Sin barreras ser amado Pinté Te enmarqué A mi manera Te hice Y rehice Mi aquimera Cada que te vi Madera Madera y forja De mi cambio Madera Perfecto cuadro Pincelé 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 Y confié En sueño De dicha Compartido Cada que te vi Fue sin pena Fue sin pena Mi mundo Un trocito de memoria Me obsequies uno Uno por haberte amado Que nadie diga Nadie si mal te tenía Fue falsa mi salida Extravié el juicio Abandoné Un celeste arco Mi firmamento Mi firmamento De vacío Y estrella Cada que te vi Cada que no Te veo Un celeste arco Un celeste arco La tierra